¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad! Si es de ida o de vuelta, si es furgón o es de primera, si volver es otra forma de llegar. ¡Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje! Si hace dura una subida al caminar. Esa realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estropa de mi última canción. Cada pecha postergada, la salida y la llegada, sin oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución! Depender mi ideología buena o mala, pero mía tan hermosa como la contradicción. ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa ruta de lo dura y ambición! Un amigo en la carrera, una luz, una escalera y la puerta de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estropa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, sin oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Gracias por ver el video!